Seguimos de la gente entonces hasta la próxima semana, otro programa más que se nos fuese. Nos está haciendo muy corto el programa, ¿no? Con el tema de este, media hora. ¿Nos tendrían que dar media hora más? No, no, no. No, a ver si todavía nos dan la media hora y vos me matás a mí, chavo. Hasta la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, chavo. Me estaba hablando y atrás... ¿Cómo andás? Vámonos, no se hace eso. Estás así como medio playera, ¿puede ser? Sí, ¿te parece? Tiene que ver con el mail que viene. No, yo me veo respectiva. No, estás muy linda. Con nosotros via email, Ferreira, desde Paraguay. Y él se llama Francis, qué raro, ¿no? Francis Ferreira, ¿de dónde? De Paraguay. De Paraguay. Es raro, ¿no? Sí, es raro. Como que es un origen de otro lugar, o me suena a mí ese nombre, ¿no? Sí, es un nombre... Vimos con los correos, pero cargadísimos, a pesar de que ya se viene el final del año, pero la gente todavía nos sigue escribiendo, nos sigue mirando. Está muy vinculado a la marca Ferrari, porque es su competencia natural. Pero también podemos hablar de otras cosas. ¿El curso comienza en marzo? El curso comienza en marzo. Tenemos otro correo, que seguramente lo escribiste vos. Dice así, escribe Mariano, tú es de Costa Rica, y pregunta si existen diferencias. A info arroba denaridesigns.com.ar Y nos podés encontrar en www.denaridesigns.com.ar Efectivamente. El programa es para que vea la gente que nosotros no cortamos y que dejamos todo así, para que ustedes puedan disfrutar también de nuestros errores. Sí, sí. La producción se va a comunicar con ustedes, y a los demás hay más sub-17 y más concurso. Así que estén atentos, y nos encontramos el sábado con otro partido de Chile-Venezuela. Chau, amigos. Patricio. Patricio. ¿Tenés novia? Sí. Ah, pero está casado, esto es más que novia. No, es novia, novia todavía, no es casado. O sea que todavía funciona la seducción. ¿Cómo seducís a tu mujer o a tu novia? Yo creo que tratándola con cariño es la mejor seducción, eso es todo, más que eso, nada. ¿Y ella nunca una seducción con música, con baile, con stripper? No, no hemos llegado todavía a ese punto, no hemos llegado a ese punto todavía, pero se seguirá avanzando nomás. Pero a vos digamos que te gustaría. Podría ser. ¿Y los hombres no buscan en una mujer afuera lo que no encuentran adentro? Por ejemplo, stripper, tu mujer no te hace, vos no salís a buscarlo afuera, algo distinto. No he salido hasta el momento, pero yo creo que en realidad la pareja va creciendo con el tiempo, y con el tiempo uno va pidiendo lo que necesita, no es una cosa que se necesite al tiro. Ahora, si vos no se lo propones, cuanto antes, yo creo que en cualquier momento salís a la calle a buscar otra cosa. Eso lo vamos a ver, no estoy seguro. Una noche de placer distinto. Puede ser. Lo sabíamos.